Tanta agua, tanta agua, ahora me dieron ganas a hacer piso. Ahora no es una ventana, viene de la cocina. No es una ventana, viene de la cocina. Chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas, chupa, chupa... ¡Mosca! Callate, vas a despertar a todos. ¿Vos no estabas en un reformatorio? Sí, pero me bajé. ¿Por qué hiciste eso si sabés que es peor? No aguantaba más. Me tenían todo el tiempo castigado. Igualmente tenés que volver. Ahí no vuelvo ni atado. ¿Pero dónde vas a ir? No sé, ya voy a ver. Tenés mucho hambre, ¿no? Hace tres días que no como. ¿Hace tres días que estás fugado? Sí. ¿Qué me miras así? Nada, que si te agarran, te encierran para siempre. Por eso me tengo que cuidar de que no me encuentren. ¿Y dónde pensás esconderte? Pensé que vos me podías ayudar. ¿Yo? Si no querés, yo me voy, ¿eh? No tengo ningún problema. No, para. Está bien. Te voy a ayudar. Para algo somos hermanos, ¿no? Te voy a ayudar.